En el día de ayer en la ciudad de Gualeguay, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en conjunto con el Observatorio Vial de la provincia organizaron un encuentro regional para, a modo de capacitación y también para validar los certificados que cada uno de los integrantes de las oficinas de licencia de los municipios tenía que estar presentes para poder validar ese certificado y poder ingresar al sistema para realizar los trámites de licencia para los vecinos en este caso los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú estuvieron presentes desde los que dictan el curso los que toman el examen teórico, los del examen práctico y el personal de la oficina específicamente de licencia de acá de la Municipalidad de Gualeguaychú. ¿Cuántas personas participaron de Gualeguaychú? De Gualeguaychú, bueno, se contrató una combi donde fueron 17 personas, 17 empleados de la dirección quienes estuvieron presentes en la capacitación. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué se va a incorporar nuevo a lo que es, por ejemplo, cuando uno quiere obtener una licencia nacional de conducir? Bueno, hay modificaciones que tienen que ver con las categorías, específicamente donde se nota más la diferencia es en la categoría A para las motos, también para el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Ahí hay más, se subdividen esas categorías porque se incorporan, en el caso de las motos, las motos eléctricas también. Entonces hay que tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas a las edades, a la antigüedad en la categoría anterior. Y después también, con respecto al transporte de carga, también hay una subdivisión de acuerdo a los kilos que pesa el vehículo con la carga inclusive. Y con respecto también al transporte de pasajeros, se subdivide en otras subcategorías por la cantidad de pasajeros que se transportan. Hasta 8 pasajeros, hasta 20 pasajeros y más de 20. En el caso de las motos, pues sabemos que las motos están subdivididas por cilindradas en algunos casos. ¿Cómo van a ser con estas cuestiones eléctricas? Bueno, hay una escala comparativa. Por ejemplo, hasta 50 centímetros cúbicos equivalen a 4 kilowatts. Y así van aumentando de acuerdo a la potencia y velocidad que puedan desarrollar las motos eléctricas. Para el transporte de cargas, ¿dónde se pueden asesorar las personas? Bueno, en principio se pueden asesorar en la dirección de tránsito y también en la federación de transportistas o en el mismo sindicato, porque hay modificaciones con respecto a lo que es la licencia nacional de transporte interjurisdiccional, que eso ya es una cuestión que escapa a la dirección de tránsito. Hablábamos con usted fuera de micrófono, bueno, la gente que tiene que renovar y aquellos que tienen que sacar la licencia, ¿hay, digamos, el curso teórico? ¿Se puede realizar por internet? Sí, o sea, desde un principio el curso se puede realizar de manera online en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Google pone curso para obtención de la licencia y ahí se puede hacer el curso sin ningún inconveniente, donde va a incorporar el conocimiento necesario, que es el que luego va a ser necesario para rendir el examen. Lo que sí tiene que tener en cuenta, el vecino que vaya, que opte por esa alternativa, emitir el certificado que acredite que hizo el curso. ¿El curso es el mismo tanto para motos como para vehículos, vehículos de carga y vehículos de pasajeros? No, los cursos que están en la página son para motos por un lado, porque son características diferentes al curso de automotor. En el caso de que algún vecino quiera sacar la licencia para las dos categorías, debe realizar los dos cursos como de la misma manera debe realizar los dos exámenes.